Adelante. Ay, Jazmín, ya vimos en qué se basa tu dietita, ¿eh? ¡Tu dieta! En chocolate, más chocolate, y esto es lo mejor del planeta. Oye, Jazmín, pues vemos que así como que una dieta muy rigurosa no llevas, pero sigues conservando ese cuerpazo, haces mucho ejercicio, platícanos. Pues trato de hacer ejercicio cuando puedo. Los eventos a los que voy, hago mucho ejercicio, me la paso brinque-brinque y todo. Aquí en el programa. Y pues mi hijo pesa 10 kilos y lo traigo así todo el tiempo. Entonces ese es el mejor ejercicio. Oye, pero esos son unos pequeños gustos, pero sí tratas de cuidar tu alimentación, ¿o no? Cuido mi alimentación por mi salud, pero a dieta nada más he estado una vez en la vida. Duré un mes y ya. Pero cuido mi alimentación, voy con un triólogo para que me diga qué comer y qué no comer. Oye, yo quería subir.